Hola, hola. Bueno, les voy a compartir este espectáculo de medusas. Tengan un segundo que están acá tomando fotos. Estas son de las cosas que uno dice, wow, la imaginación de la naturaleza. La imaginación de la sabiduría universal en la acción es una cosa que es absolutamente increíble. Oh, hola, ¿cómo están? Estamos aquí con las medusas, luna del pacífico. Y parece que están besándose casi, ¿no? Y parece que están encendidas realmente. Estas son las medusas, luna del pacífico. Parece que tienen como encaje. Sí, sí, sí. Parece un velo. Es hermoso. Es hermoso. Ya saben, ya sí. Vamos a mostrar el... Este se llama tenóferno... ¿Tenófero? Peine globo. Tenófero, peine. Sabemos muy bien qué es esto, pero... Pero lo que pasa es que mira... Ah, mira, parece que tu vida luce, sí. Wow, no creo. Sorry. Amazing. Yeah. This is incredible, huh? No sé si en el video se alcanza a ver bien, pero si lo ven a la distancia. A veces puras luces nos produjeran... No sé si es el movimiento o es como eléctrico. No, no, es como eléctrico, pero es... Miren, es increíble como parece ser... O sea, es... Parece como si fuera un circuito de algo. Es un animal de la naturaleza. Es increíble, mira. Parece un circuito. Es una cosa de que pongas un lóndigo o algo. Sí, mira. Increíble. Este también es... Este es... Sí, mira. Hola, Raíz. A gusto saludarte. Cuéntanos si les está gustando lo que les estamos mostrando y compartiendo. Aquí es de Monterrey. Mira las ortigas de mar. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Dice que están armadas así, porque ahí con esos tentáculos, con eso que parecen tentáculos, es como atrapan la comida. Increíble. Increíble. Estas son de las cosas que les cuento que no se les sale de la imaginación siquiera pensarlas. Aquí hay otras, pero es que acá están al frente. Bueno, están caminando con nosotros en el acuario de Monterrey. Esta es la medusa de cristal, mucho más chiquitas. Pero también, mira. Increíble, ¿no? Estas son las cosas que me dicen... ¡Wow! Les sale uno del intelecto y de imaginarse que esto existe. ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo lo diseñó? La majestosidad que tienen, la belleza que tienen. Es una cosa increíble. Y ahora, cuéntanos, ¿qué te gusta de ello? Mentiras, no vamos a hablar. Sí, vamos a hablar. Es que no sé cuándo me hace señas. Vamos a hablar. Mira, están diciendo que gracias por compartir una belleza. ¿Qué te gustan? ¿Qué te gustan? Me encanta. Este es uno de mis áreas preferidas de aquí del acuario. Me encanta porque se me hacen tan mágicos las medusas. Me encanta que no tengan una... A ver, esto lo tienen que checar realmente a ver si este es un hecho o nada más. Me acuerdo que en algún lugar escuché que no tienen un cerebro localizado, sino que las células del cerebro como que las tienen por todos lados. Pero se me hace algo mágico, ¿sabes? Más que nada. Por eso me encanta porque se me hace como unas hadas o algo así. Se me hace algo fuera de este mundo. Además, el diseño es absolutamente simétrico. Parecía que lo hubieran hecho como con un compás, con un... Y esta está chiquitita, miren. Y esta chiquitina. Entonces aquí es como el dedo tiene... Es como yo creo que como... Sí, está chiquitina. Cinco centímetros. Comparada con nosotros. Bueno, y cada vez más llegando más. Cuéntenos si les gusta lo que les estamos mostrando. Raisa, gracias. Qué bueno que te esté gustando. Vamos a ver estas chiquitinas de acá. Las medusas lunes. Me imagino que... Miren la cantidad que hay acá. No sé si alcanzan a ver. No sé si alcanzan a verlas. No se ven muy bien. No sé por qué la luz. Increíble, ¿no? Estas son las cosas muy... ¡Qué jajaja! Les voy a mostrar. La última vez. Estas que me encantan. Y ya las volvemos a ver ahora. Mira, mire. La ortiga de marco. Estas son impresionantes, ¿no? Mira. Bueno. Y esta es una de las invitaciones más bonitas que puede haber. Porque es... A veces nos consumimos tanto en nuestro propio mundo. Y no... No prestamos atención. No vemos todo lo que nos rodea. Y entre eso, estas maravillas tan increíbles. Como las que estamos compartiendo. Ah, no. Espérense. Les voy a mostrar este de mar abierto. Denme un segundo. Gap. Es que le iba a avisar a Gabriela que voy a estar acá para no perdernos. Sí, es espectacular. Raisa. Estoy absolutamente de acuerdo. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Estamos llevando la extinción de un mar abierto. Acá vemos varios. Oh, miren esta belleza. Miren esto. Increíble. Miren esto. Ok. Allí está en turón. Martillo. Y qué bueno que además hay iniciativas para protegerlos, para conservarlos. Increíble. Miren esto. de tamaño de estos pescadores, si ven ahí estamos, comparados con el tamale, estas personas tienen como un artillo, como que el único que conoce, que les puedo decir, pero no es fascinante. Acá hay algo atrás, no sé qué sea, pero está enorme. Esa belleza. Vamos a ver si es cansada de dar vuelta. Ay, miren, acá hay un colegio de pescados que viene, miren. Sí, van a ir a ir a pescados. Bueno, gracias por estar acá, por compartir con nosotros este paseo. Déjenos saber si les gustan y les seguiremos mostrando más de esta belleza del planeta en el que vivimos. Un abrazo a todos. Chao.